La obra que se desarrolla en el sector de la Carrera 17, Barrio Olayherrera y Pueblo Nuevo, justo también, digamos, esta semana nos reunimos con la comunidad porque presentan inquietud frente a la apertura de la vía. Si bien nosotros establecimos dentro de nuestro plan de trabajo que la apertura de la vía sería la primera semana de abril, frente a esto nosotros al contrato le tramitamos una modificación a fin de incluir un alcantarillado pluvial en este sector de la Carrera 17, donde incluimos todas las estructuras necesarias para el manejo de las aguas lluvias que tanto también nos están afectando dentro de ese sector, lo que hizo quizás que se retrasara un poco el tiempo de entrega de esta zona. Sin embargo, es importante mencionar que para los residentes del sector y algunos comerciantes se realizó una socialización en la cual asistieron líderes de la comunidad, comunidad en general y ediles de la Comuna 2.